Pues habla Jorge Armando Rocha, la canciller mexicana Alicia Bárcena, destacó que no había ningún tipo de justificación legal para que se asaltara de esta forma la Embajada de México en Ecuador. Señala que se atropellaron, se violentaron las convenciones internacionales de Viena, otros pactos, y que, bueno, pues se tendría que haber optado por el diálogo y no por el asalto a una embajada. También destacó la labor heroica del cuerpo diplomático de nuestro país en Quito, que ya ha sido rescatado. Cuatro puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Vamos a presentar rápidamente, si el presidente nos lo permite, y por instrucciones del mismo, cómo fueron los eventos en la Embajada. La noche del viernes 5 de abril, Fuerzas de Seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de fuerzas armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional. Y especial mención merece, si ustedes lo ven ahí, aunque no se ve tan claro, se ve claramente cómo entraron a las instalaciones de la Embajada por la fuerza, brincándose la barda, abrieron las puertas forzando y lastimando, de hecho, al personal que se encontraba adentro. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Blas, lo subieron a uno de los vehículos y partieron fuera de la Embajada. Personal de la fuerza del orden ingresó de manera ilegal dos vehículos de las fuerzas ecuatorianas y Roberto Carrasco, que es nuestro jefe de cancillería, que intentó detener los vehículos y que intentó realmente evitar esta acción de violación tan atropellada y ilegal. Y como ustedes lo ven, lo pusieron de rodillas con cara al suelo, atentando contra su seguridad. Y no sé si tenemos ese video, Jesús, de cómo...